Buenas tardes, enhorabuena, hacía falta un triunfo de esta forma y sobre todo ante este rival que no esté en su mejor momento y la continuidad de este resultado después de la victoria del éxito. Bueno, buenas noches, creo que hoy lo que hemos conseguido ha sido un resultado de cara al futuro, para que nos sirva en cuanto a confianza, seguridad y seguir pensando en que las cosas se están haciendo bien y tenemos que seguir por el camino. Es un partido muy disputado, donde hemos tenido en la primera parte una ocasión muy clara de Fede que hubiese abierto el partido y se hubiese visto otro partido diferente, ¿no? Pero ha sido muy igualado hasta las últimas horas y luego nuestra fe y nuestra confianza en seguir insistiendo y en seguir intentando llegar a porquería contra él, eso es lo que nos ha dado la opción de marcar, ¿no? Pues este ha tardado muchísimo hoy en hacer justicia, parecía que no iba a llegar a ti. Sí, creo que, bueno, es que no me ha encontrado a un Cali muy motivado, un Cali que venía que hacer un partido muy difícil, muy trabajo, de mucho trabajo, ¿no? Manteniendo incluso un jugador, un defensa como el Tazio Domingo por delante, ha hecho un gran partido, ¿no? Entonces, bueno, creo que nosotros hemos estado muy serios en defensa, evitando cualquier tipo de ocasión de ellos y la verdad que eso por no haber dado seguridad, hemos seguido confiando en nuestras acciones y lástima, ¿no? Que no haya llegado antes para haber tenido más tranquilidad, ¿no? Pero, bueno, luego al final se saborea mucho mejor, ¿no? En función del domingo, en los diez últimos minutos, nos ha dado ala, al final del partido para buscar la pistola. Sí, bueno, porque sobre todo, en segunda parte nosotros estábamos haciendo un esfuerzo muy grande por llegar a su portería, los cambios han sido todos ofensivos para intentar darle más profundidad, para darle refresco a la gente de arriba, ¿no? Y la verdad que tanto Pineda como Carlos, como Adri, ahí han aportado mucho y le han dado mayor nivel, más ritmo al equipo y, bueno, y más posibilidades de crear ocasiones y de hacerlas, ¿no? Bueno, en el momento clave de esta primera vuelta o final de año 2012 el equipo está respondiendo, el otro día lo hizo en Sija, hoy lo he hecho aquí y además con una grada, una afición prácticamente abarrotando el estadio que hacía falta también después de lo que pasó en Copa, ¿no? Sí, bueno, hoy era un partido clave, ¿no? Para acercarnos todavía mucho más a nuestra afición, para que la afición se acerque mucho más al equipo y ante un gran rival, ¿no? Entonces, era teniendo todos los condicionantes para hacer un buen partido y para hacer un buen resultado, ¿no? Hemos tenido, o hemos merecido esa victoria y por supuesto que, bueno, estoy convencido que eso va a ayudar mucho, ¿no? Para que los aficionados se enganchen mucho más al equipo y que el equipo sienta todavía más el apoyo de la afición, ¿no? Bueno, a veces había realizado los cambios quizás antes que en otras ocasiones, ¿verías claro que se le podía ganar al Cali? Sí, bueno, sí. Si desde que sabemos que jugamos con algún equipo, no planteamos los partidos para ganarlo, entonces estamos perdidos, ¿no? Lo que sí es cierto que, bueno, el cambio de Fernando ha sido obligado, ¿no? Porque tenía problemas en las cervicales y era obligado, ¿no? Si hubiese estado en condiciones óptimas, la verdad que creo que Fernando lleva una racha buena de goles y está haciendo un gran trabajo, ¿no? Lo que no lo quita mérito a Pineda, que Pineda lleva trabajando también mucho tiempo y está teniendo poca oportunidad por el buen nivel de Fernando, pero hoy ha demostrado que está en la plantilla por ese trabajo que está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, y el otro igualmente, Juanjo también estaba tocado, tenía una molestia en el gemelo y teníamos que darle más frescura a la banda, ¿no? Dice el entrenador del Cali, Ramón Blanco, que el partido se ha decantado a favor de Lucena a raíz de la expulsión de Domingo, pero que hasta entonces, que lo más gusto hubiese sido utilizado en el empate, a ver si es más o menos, ¿te lo opino a lo mismo? Sí, porque no habíamos hecho mal, ¿no? Pensé que era el resultado justo porque no habíamos hecho mal, pero si Fede delante del portero como estuvo, no golpea arriba, está claro que esa jugada cambia, ¿no? Y luego nuestro equipo ha quedado ocasiones en la segunda partida también para habernos adelantado, lo que pasa es que no hemos tenido esa fortuna, ¿no? Y luego cuando se ha producido la expulsión ha sido cuando realmente nosotros hemos venido todavía más y hemos creado todavía más ocasiones de ataques, ¿no? Ahora cuatro partidos traen casa, ¿así que prestar la carta para llegar el ataque? Bueno, nosotros solo nos queremos centrar en el siguiente, que es el saluqueño. Ya tenemos la experiencia de otra racha de partidos favorables, el caso del B, Piucao y no han sido favorables, ¿no? Solo queremos pensar en el saluqueño, que va a ser un equipo difícil, que sabemos que son equipos que vienen a pelear el empate, que vienen a pelear su partido, que vienen a disputar con muchísima fuerza e intensidad y tenemos que intentar conseguir que los jugadores lleguen al domingo en las mejores condiciones, que recuperemos a los sancionados y a los lesionados y que lo de Fernando y Juanjo no sea nada, ¿no? Entonces, bueno, estemos en las mejores condiciones para llegar al partido del saluqueño en las mejores, bueno, con el mayor número efectivo y lo mejor posible, ¿no? Y solo nos queremos centrar en eso y no pensar en nada más porque lo demás es echar una moneda de ahí. Muchas preguntas. Gracias. Muchas gracias.